Ante la presunta falta de una correcta atención médica en el hospital Homero Castanier a una mujer indígena que sufrió una fractura de su antebrazo derecho a causa de una caída, el dirigente indígena Washington Huamán pidió la presencia de los representantes de los medios de comunicación para conocer el verdadero estado de salud de la paciente, toda vez que dentro del hospital no había una explicación que satisfaga, ya que observó que la mujer que sólo habla Quichua permanecía en una cama con el hueso a la vista y con dolor intenso. No hay una información adecuada para la señora, tienen un terror porque yo soy de la comuna de Quilloag, hace poco un señor ingresó al subcentro y salió un cadáver, se murió, entonces por eso ellos tienen un terror de entrar al hospital, entonces el día martes ingresó acá, entonces ayer me llamaron y el día de hoy vine a constatar a ver qué está pasando, a ver si ya le curaron o no, pero tiene una fractura acá, esta parte está todo roto, el hueso le rompió toda la carne y está así mismo, ya esta señora está llorando, dice que hay un dolor tremendo pero que no sé si qué es lo que han hecho. Hablé con el doctor Juan Castañer, jefe de cirugía, él me supo explicar un poco pero dice yo no puedo dar la razón pero hable con el doctor, con el doctor Parra, estamos desde la mañana buscando al doctor Parra en información pero no he tenido la oportunidad de conversar con el doctor para saber, no sé si en caso no hay doctores, no sé si avisar a la familia, no es cierto porque yo pienso que la persona que está con ese dolor, solo esa persona debe saber, puede estar tres, cuatro días así, entonces no sé si queríamos y nos comunica para poder, no sé, hacer alguna cosa para llevar a un hospital privado o algo de esos, entonces eso es nuestra preocupación como dirigentes, estoy acá por mi gente porque son quichua hablantes de que no tienen mucha comunicación, entonces por eso me han pedido el favor que venga a ver, entonces he conversado con algunos doctores, me han dicho no, es un proceso que tiene que esperar, hay muchos que están en fila, tiene que esperar hasta que llegue el turno, entonces yo digo pero el turno puede esperar, digo hasta que mientras el brazo tiene todo torcido al otro lado y esperar el turno, no sé si no hay algo, algo que se pueda hacer lo más pronto posible porque eso ha sido mi preocupación al menos desde mi punto de vista, estoy en nombre de mi comunidad visitando este lugar, agradezco por las medios de comunicación, porque yo siempre estoy pendiente de mi gente, de lo que sucede, entonces por ese sentido estoy acá visitando el hospital para saber qué es lo que está pasando, para tener alguna información real, yo después para transmitir a mi gente. Ante este requerimiento del ciudadano acudimos a la dirección médica del hospital Homero Castanier, en donde la directora de la casa de salud María Fernanda Vásquez de forma amable nos recibió y mencionó que no conocía del caso y que se iba a poner en contacto con el especialista. Pasó minutos y vino el profesional que al ver a los representantes de los medios de comunicación actuó de forma descortés, aduciendo que no tenía por qué informar del estado de salud de sus pacientes frente a cámaras y con tono enérgico se dirigió al dirigente indígena aduciendo que hablaría con él a solas y así lo hizo. Tras la reacción errónea del especialista ante los medios de comunicación, la directora del hospital brindó la información e indicó que la paciente recibe la atención debida y que en el caso de su fractura abierta, el proceso de atención médica es el correcto previo a la cirugía. En realidad la señora Huayce es una paciente de 76 años que el día martes en la noche para amanecer el día de ayer tuvo un accidente, una caída de más o menos un metro de altura en la cual tuvo una fractura del antebrazo derecho, es una fractura expuesta en la cual se exponen tejidos y hueso por lo que al llegar acá se le realizó el día de ayer una limpieza quirúrgica, ya se le realizó en quirófano una limpieza quirúrgica, pero obviamente el tratamiento de estas patologías no son cerrar directamente ya la herida por el riesgo de infección ya que el hueso estuvo expuesto al medio ambiente y a múltiples bacterias. En este caso luego de la limpieza quirúrgica que se realizó la paciente tiene que estar alrededor de una semana con antibiótico terapia, entonces se tiene planificado ya para el martes o miércoles de la semana próxima realizar ya el cierre de la herida y obviamente con reposición de la fractura que tiene la paciente. La paciente al momento está hospitalizada en el departamento de cirugía a cargo de los traumatólogos, además debo recalcar que hemos estado abiertos al diálogo con familiares, con pacientes, también debo decir que nosotros siempre que los pacientes no son, no hablan español como en el caso de la señora, se les invita a los familiares a ayudarnos a comunicar con la paciente, en este caso nos comentan en el piso de cirugía que ha sido difícil la comunicación con la señora ya que ella habla quechua, es por ello que siempre nosotros que suceden estos casos llamamos a los familiares para que nos ayuden a comunicarnos con los pacientes ya que todo el personal de aquí no maneja el dialecto. El comportamiento del profesional de la salud dejó mucho que decir, de ahí la pregunta, ¿cuál será el proceder de este médico especialista para con sus pacientes y familiares? Por ello la sugerencia que le hicimos a la directora de la casa de salud para que se dicte un curso de relaciones humanas a los profesionales que les falte educarse en esta rama. En los meses anteriores, en los dos últimos meses, dimos capacitaciones y conferencias en esta casa de salud por parte de talento humano sobre clima laboral y servicio al paciente. Vamos a seguir trabajando en ello porque la atención debe ser con calidad y calidez a todos los usuarios. Cabe recalcar que en el Homero Castaner las autoridades siempre hemos estado prestas para cualquier información en todos los eventos que se han suscitado. En este caso yo como autoridad no puedo obligar a nadie a que salga a la prensa, eso es personal y totalmente de cada uno de aquí, de los miembros de este hospital. Sin embargo, les pido una disculpa si es que ha efectuado a ustedes o algo, pero les recalco, nosotros estamos prestos para cualquier información. Román Matute, Noticiero Contacto.